¿Has pensado en dar un paso más en tu carrera? El Máster en Análisis Económico Cuantitativo ofrece una oportunidad interesante para consolidar tu formación académica antes de incorporarte al mercado de trabajo. Este Máster proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico de las principales herramientas de análisis cuantitativo y económico. El objetivo del Máster es doble. Por un lado, el programa prepara a los estudiantes para consolidar una especialización profesional como analistas económicos cuantitativos que les permitirá trabajar en una amplia variedad de instituciones, tanto en el sector público como en el privado. Su sólida formación también proporciona acceso al programa de doctorado en Economía y Empresas para aquellos estudiantes que deseen seguir una carrera académica y de investigación. Este Máster combina la formación clásica de un programa estándar en análisis económico con una atención estratégica en los nuevos paradigmas del análisis de datos relacionados con el campo de Big Data y los procesos de aprendizaje automáticos aplicados a problemas económicos y financieros. Los cursos, impartidos en inglés, comprenden un total de 60 créditos divididos en tres trimestres. El Máster está dirigido a graduados en Economía, Administración de Empresas, Economía y Finanzas y otros campos relacionados, así como a graduados en otras áreas con un fuerte contenido analítico como Ingeniería, Física o Matemáticas que deseen desarrollar sus carreras académicas o profesionales en el campo del análisis económico. El programa también se recomienda a profesionales que deseen ampliar su conocimiento de herramientas cuantitativas avanzadas para el análisis económico. El programa del Máster se divide en tres trimestres. En el primero, los estudiantes adquirirán el conocimiento avanzado sobre análisis económico, teórico y cuantitativo, así como técnicas computacionales avanzadas. El segundo trimestre tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una formación sólida sobre temas relacionados con la teoría económica, las finanzas internacionales, la econometría y el análisis de Big Data. Finalmente, el tercer trimestre se dedicará a la realización del trabajo fin de máster. En este trimestre, los estudiantes deben elegir entre dos itinerarios, itinerario de investigación o itinerario profesional. Los cursos que se imparten en el primer trimestre, todos ellos obligatorios, son los siguientes. Métodos matemáticos en economía, macroeconomía avanzada, métodos numéricos, microeconomía, teoría de la decisión, series temporales económicas, introducción al aprendizaje automático en economía y finanzas, introducción a la economía computacional. En el segundo trimestre, el programa incluye las siguientes cuatro asignaturas obligatorias. Modernización macroeconómica, economía de la competencia, microeconometría, introducción al análisis de Big Data en economía. En este trimestre, los alumnos deberán además elegir una de las siguientes tres asignaturas optativas. Economía y finanzas internacionales, métodos cuantitativos para el análisis macroeconómico y la predicción del ciclo económico, redes sociales y económicas. Finalmente, el programa se completa con la elaboración del trabajo fin de máster durante el tercer trimestre. Además, si el itinerario elegido fuese el de investigación en este trimestre, los alumnos deberán realizar dos de los cuatro cursos siguientes. Cálculo estocástico y finanzas cuantitativas, métodos de evaluación de impacto, temas en economía, temas en finanzas y economía aplicada, o bien realizar prácticas profesionales si el itinerario elegido fuese el profesional. De manera complementaria y en paralelo a los cursos de los tres trimestres, el máster ofrece además seminarios especializados en temas de economía, finanzas, econometría, Big Data y aprendizaje automático. Es importante destacar el amplio abanico de oportunidades profesionales que ofrece este programa de máster. Oportunidades asociadas a trabajos como analistas económicos con una sólida formación cuantitativa tanto en administraciones públicas españolas y europeas, organizaciones internacionales, así como departamentos de investigación de empresas e instituciones privadas. Además, el máster proporciona una sólida formación para acceder al programa de doctorado en economía y empresa para aquellos estudiantes interesados en seguir una carrera académica y de investigación. Para aquellos estudiantes que elijan el itinerario profesional, el programa les ofrece la oportunidad de acceder a una amplia gama de las principales empresas del IBEX 35. Se dará prioridad a prácticas ofrecidas por instituciones como el Banco de España, el BBVA Research o Banco Santander, entre otras, así como por departamentos de análisis económico, cabinetes y otros centros de política económica y por departamentos de planificación y análisis de datos de empresas internacionales. El proceso de búsqueda de prácticas se llevará a cabo conjuntamente entre los estudiantes y la coordinación del máster en colaboración con la oficina de prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dichas prácticas profesionales se realizarán por lo general a partir de abril o durante el verano. Para ser admitidos en este máster, los estudiantes deben poseer un título universitario oficial en Economía, Administración de Empresas, Economía y Finanzas u otros títulos relacionados con una sólida formación en Teoría Económica, Econometría y Matemáticas o bien un título en Matemáticas, Física, Estadística o Ingeniería. Es imprescindible además que los estudiantes tengan conocimiento de inglés correspondiente a un certificado B2 o equivalente. Finalmente, para aquellos estudiantes que provienen de entornos distintos de la economía, el máster ofrece cursos de nivelación que se impartirán en las dos semanas previas al inicio del programa. Para aquellos que estéis interesados en solicitar plaza en este máster para el próximo curso 2020-2021, aquí tenéis algunas fechas importantes a tener en cuenta. El programa ofrece una serie de becas a las que los estudiantes pueden aplicar. Por un lado, ayudas que indican una exención del 100% del importe de las tasas de matrícula y ayudas con un importe de 400 euros mensuales durante 11 meses. Estas ayudas tienen carácter competitivo y se asignarán en función del expediente académico. Y por otro lado, ayudas dirigidas a estudiantes con buen expediente académico que consisten en la exención del 50% del importe de las tasas de matrícula. Existen también ayudas económicas para realizar estudios en instituciones fuera de la Unión Europea. Y por último, ayudas dentro del programa Erasmus Más Prácticas para la realización de prácticas en el extranjero. El programa de máster ha sido diseñado por los dos siguientes departamentos. Departamento de análisis económico, teoría económica e historia económica y Departamento de análisis económico, economía cuantitativa. Ambos integrados por profesores especializados en análisis económico y en el manejo de herramientas cuantitativas. Se puede encontrar información adicional de este programa de máster en la siguiente página web. Para cualquier consulta, los estudiantes pueden contactar con los coordinadores del máster a través del siguiente correo electrónico. ¿Estás preparado para esta aventura profesional? ¡Contacta con nosotros!